Y bueno, venimos con una propuesta, renovación, una nueva agrupación independiente a nivel departamental del Partido Nacional, con el objetivo de acompañar a Jorge Gandini a nivel nacional, que sea el precandidato a la presidencia. Y bueno, con una garra de compañeros que salimos todos de trabajar con el doctor Alfredo de Mato, decidimos el 6 de febrero de este año, tenemos pocos meses de vida, digamos, como agrupación, y decidimos renovación, renovar, porque la idea nuestra es, estamos convencidos que en Tacuarembó más que nada se necesita un cambio, y bueno, y le salimos, y le salimos, y estamos convencidos y con ganas, que es lo más importante, y bueno, sumando gente todos los días, yendo a los barrios, haciendo la política de Wilson Ferreira que era al lado de la gente. ¿Ustedes apuntan a un sector de la población en particular, por ejemplo a los jóvenes, o en general quieren llegar a todos los lugares? Y mirá, el grupo en sí está formado por jóvenes, la mayoría, pero también hay gente de experiencia, tenemos gente que nos asesora también, que eran ex militantes políticos y eso, que están acompañándonos medio de atrás, pero están como asesores, pero apuntamos a todo, a todo, porque me parece que un grupo, digo, más allá de que hoy en día se necesita que la juventud salga a la cancha, digamos, un grupo necesita experiencia también, apuntamos a todo, sí. Bien. Martín, ¿por qué desarrollaron este cambio? Estaban al lado del doctor Alfredo de Matos, que por ahí está más, simpatiza más con el tema del herrerismo, y ahora van para el lado de Gandini, que siempre estuvo más cerca de los grupos de alianza, al wilsonismo. Sí, mirá, yo en realidad yo no estaba con, yo soy nuevo, totalmente nuevo, de cero voy a arrancar, yo siempre fui del Partido Nacional, y cuando Joaquín me invitó para esta propuesta nueva, que es justamente a renovación, y me comentó las ideas de él, automáticamente le dije que sí, que me prendía porque me gustaba la idea de él, de renovar. Ahí está. ¿Y estarán desarrollando algún acto lanzamiento? ¿Cómo será el tema? Sí, el viernes 16 a las 11 de la mañana los invitamos a todos en la Departamental Nacionalista y Tuzangoy General Flores. Allí vamos a estar presentando nuestra agrupación. Bien. ¿Para finalizar, algún otro detalle? Y bueno, no, invitamos al vecino que quiera arrimarse ahí, que vamos a conversar para conocernos y eso, están todos invitados, y como dijo Martín, el viernes 16 a las 11, ya también los invitamos de paso que quiera arrimarse allí a la avenida Oribe, donde está el monumento de Wilson Ferreira, que a las 10 de la mañana le vamos a hacer un homenaje, y bueno, a las 10 y media vamos a andar ahí por la Departamental Nacionalista esperando a todo el vecino que se quiera arrimar. Gracias. Gracias. Gracias.